Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero, ¿cómo le harán para contar hasta el 12? Nada más tenemos 10 dedos. Bueno, pues... Esta noche en mi corte informativo, las 12 noticias que más nos llamaron la atención en el año 2012. Le presentamos 12 notas que, pues desde nuestro punto de vista, son lo más extraño que ha sucedido en esta última vuelta al sol que nos tocó vivir en este su planeta. Y la trágica historia de estos humanetes que no aprenden, no avanzan y no evolucionan. Este más, en el único noticiero del planeta que transmite a otro planeta. Humano, esto no va a estar bueno, la verdad. Va a estar buenísimo, así que no le cambie. Crélese con nosotros. Oye, es que aquí, la cosa allá en mi cóndura dura 3 días la vuelta del sol. El gobierno global del planeta Micón envió una delegación de micos a contactar a un extraño planeta que desde hace poco nos envía mensajes y transmisiones. Una valiente tripulación fue lanzada al espacio para contactar y traernos información de otros planetas en voz de los tres periodistas más respetados del planeta Micón. Simeón Monarres, reconocido periodista y conductor del noticiero más serio de Micón. Monuel Changosé, legendario reportero y director del periódico más leído en el planeta Micón. Y Mónico Chimpanzón, editor de la revista de espectáculos, chismes y frivolidades más vendida en Micón. Estos tres micos serán los responsables de informarnos sobre la absurda realidad que se vive en este desconocido y misterioso planeta. La Tierra, transmitiendo para todo el universo esto es Mi Corte Informativo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pues con los de los pies, 11, 12. Buenas noches México, buenos días Micón. Bienvenidos a este espacio de Mi Corte Informativo Especial. Un espacio de análisis e información que estudia a la raza humana con malos y nulos resultados en su entendimiento. Monuel Changosé. Así es, mi querido cabecita de cebollín chino. Y este año nos tocó vivir pues las cosas más raras y más extrañas pues que nos ha tocado presenciar probablemente en toda nuestra perra existencia, mi querido Simón. Bueno, y es que en un año de estancia en este planeta puedes presenciar más absurdos que los que verías en varios milenios en planetas como Micón. Pues sí, sí, no por nada hay tanto morbo en nuestro planeta por saber los absurdos comportamientos de estos humanos raros. Por eso mismo hemos preparado una selección de 12 notas que nos impactaron, nos impresionaron, nos llamaron la atención o simplemente nos gustaron sin importar si son las más importantes o las más destacadas o las más trascendentes para estos médicos humanos o si están en orden o no. No, bueno, pero es que a estos humanos nunca se les da gusto. Así es, mi querido Cascarrabias. Y para comenzar en el número 12 tenemos una noticia que la neta lamento tener que recordar que fue el proceder de este señor llamado el Miguel Zacal Smeque al que la ingeniosísima, ¿verdad? Prensa mexicana bautizó como el gentleman de las lomas. Híjole, híjole, Manuel, de veras ese estaba, híjole, ese estaba bueno para olvidarlo, de veras. Pues no, mi simi, no. Exacto, es de esas cosas que los humanos no deben olvidar como sociedad porque pues hay muchos prepotentes como este mendigo señor que andan ahí sueltos por las calles gritoneándole a la gente. A este tipejo también ya lo han de haber sacado, obviamente. Pues recordemos que este sujeto maltrató, humilló y golpeó a un empleado del edificio donde vivía porque el chavo no quiso cambiarle una llanta de su coche de lujo. Y luego el video circuló en internet, se hizo viral y desde entonces pues comenzó el calvario de este hombre que pues hasta el bote fue a dar. Pues fue de las noticias que más nos llaman la atención porque la prepotencia expande todos los días en un país donde las diferencias sociales y económicas son tan marcadas. Esperamos que este ejemplo no se les olvide pronto para que no haya muchos más abusos como este. Uy, mi simi, luego estuvo un gentleman de Tepito. Esos no, no se acaban nunca, siempre van. Bueno, en el número 11 está el terrible año que ha pasado Julian Assange, este hombre fundador del portal Wikileaks que se encuentra refugiado en la embajada de Ecuador tras la publicación de miles de cables diplomáticos que pusieron en jaque a muchos gobiernos del mundo, pero sobre todo al de Estados Unidos. A Assange lo han querido agarrar como sea, incluso lo acusaron de haber violado a unas suecas, pero ni así lo han podido apresar. Y esperamos que el año 2013 pues traiga su liberación. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué, Mono? Bueno, así dicen por acá, yo los he oído cuando van... Bueno, ya, a ver, mejor, ¿qué nota sigue, por favor? Bueno, pues en el número 10 tenemos el triste caso de Wirikuta. Esta reserva que se veía amenazada por las mineras extranjeras. Recordemos que en mayo las autoridades anunciaron con bombo y platillo que el territorio de los huicholes estaba protegido. Pero después el Consejo Regional, Wirrarica, para la defensa de Wirikuta, pues los contradijo señalando que el territorio protegido correspondía a menos del 0.5 de lo que están defendiendo. Y el anuncio ese se hizo unas horas antes de un festival musical que organizaron allá unos músicos de rock como el Rubén Albarrán, el del Café Tacuba, el Poncho Figueroa, que es un micuaje. Y el engaño de alguna manera pues logró como silenciar el problema. Pero ya después ya no sonó tanto el asunto. Ojalá que pronto le tengamos buenas noticias sobre este tema, pues que fue muy sonado y después se apagó bastante, ¿verdad? Es una lástima, de verdad, que no se hable más del asunto porque pues es un tema que sigue sin resolverse. Las mineras ahí siguen y parece que hay docenas de proyectos vigentes ahí en esa región. No les estuvieran tratando de dañar sus catedrales o sus estadios de fútbol porque entonces sí brincarían méndigos humanos, ¿no? Ya, 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 no empieces. A ver, en el número 9, una noticia que tampoco fue muy sonada pero que pues tiene su importancia. Un equipo de científicos franceses de la Universidad de Caen publicaron un estudio sobre las consecuencias que sufrieron los pobres ratoncillos de laboratorio alimentados con alimentos transgénicos de la empresa Monsanto. Los roedores desarrollaron varios tipos de cáncer en órganos vitales como hígado y riñones. La publicación de este estudio provocó que Rusia prohibiera la importación de siembra de alimentos transgénicos y que la Unión Europea prometiera un estudio a fondo para evaluar la prohibición de alimentos transgénicos en todos los países que la conforman. Oye, pues es que esta noticia es muy importante, pero de todos modos por acá en México estuvieron dando un montón de autorizaciones para andar sembrando el maíz transgénico ese que venden eso. Pues sí, pero después se van a estar dando de topes, vas a ver, vas a ver. Y cuando quieran buscar a los funcionarios delincuentes que autorizaron esas siembras, ya se van a ver fugados del país con un dineral en el banco y seguro se van a ir allá a dar clases a alguna universidad en el extranjero, ¿verdad? ¿Qué? ¿A quién le estás tú aventando una pedrada, oye? Ah, no, 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 a nadie, ¿cómo crees a nadie? ¿Cuándo has visto que alguien se pele del país con un dineral en el banco y que se vaya a dar clases a alguna universidad en el extranjero? No, eso no es nada común por acá. Ya cállate, sí, ya cállate, por favor, luego nos vas a meter en problemas como siempre. Vamos a ir mejor a un corte comercial, pero ya regresamos a mi corte informativo, su noticiero consentido. O, o, ¿sabes qué? Seguro se van a ir a vivir a la isla esa donde vive el Chapo, Pedro Infante, los dos secretarios de gobernación, el Michael Jackson. No, no, cállate, no estés diciendo que es Michael Jackson, nunca viviría con esa gentuza. No, ¿verdad? No, no, tan bueno que era el Michael con los niños, ¿verdad? No estés, no estés diciendo cosas que no sabes. Cállate ya. Con el maculín. En paz, descalse. Bien. Si tú pones... Te presto este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Este no, porque huele bien gacho, luego. Bueno, pues seguimos con nuestro conteo de las doce noticias que más llamaron nuestra atención en este año dos mil doce. Y en el número ocho tenemos una noticia muy divertida que le dio la vuelta al mundo. Se trata de la restauración del Cristo de Borja a manos de la inexperta octogenaria Cecilia Jiménez. Esta señora saltó a la fama del mundo artístico cuando con absoluta ignorancia, pero muy buena voluntad, se dio a la tarea de restaurar una obra del siglo pasado del E.K. Homo, del español Elías García Martínez. La obra consagrada de poco valor artístico saltó a la fama mundial cuando la señora decidió pintar encima con un resultado verdaderamente catastrófico. Las bromas en internet y medios de comunicación de todo el mundo no cesaron hasta que la pobre señora cayó enferma por un agudísimo ataque de nervios. Eso, sí. Pues es que también, ¿cómo se le ocurre a la viejita esta pintarle esa cara tan rara encima? O sea, parecía dibujito de niño de kinder. O sea, nomás le faltó el sellito ese de la viejita. Sí, sí, trabajó el que le ponen las mises. Pues a mí esto me pareció de verdad muy divertido. Es el típico humor involuntario de estos humanos, hombre. Es lo que mejor le sale, la verdad. Eso sí, eso sí, ni cómo negarlo. Bueno, en el número 7, que es un número, vamos a decir, cabalístico por excelencia, tenemos una noticia que también sorprendió al mundo y fue la legalización de la marihuana en Washington, estado capital de allá de los United States. Esta medida provocó que el debate de la legalización volviera a ser un tema principal en muchos lugares del mundo. Aquí en México, que viene saliendo de una fallida guerra contra el narco con cientos de miles de muertos, pues el tema es muy pertinente, la verdad, y ha conseguido que las autoridades reevalúen la estrategia prohibicionista, pues que tanto daño le ha hecho al tejido social. Un daño mucho mayor que el que le hacen los pachecos y fritos fumando su méndiga hierbita vaciladora, a menos de que tengan que hacer una lista de traer de comer. Bueno, pues es una noticia que va a seguir dando de qué hablar, obviamente. También en Uruguay estaba por verse si el Estado iba a producir y distribuir la planta de manera legal, cosa que también cambiaría mucho el panorama prohibicionista que hay en casi todo el continente. Ya veremos cómo va todo esto en el año 2013. Pues ya, que ya la verdad no la hagan de tos, o sea, que despenalicen la mota, el toque, el queso, la neta ya se tardaron bastante. Bueno, y en el número 6 están las elecciones en Estados Unidos que volvió a ganar el presidente Barack Hussein Obama. Este hombre, que la verdad lo ha hecho bien, y que por eso la gente lo reeligió con mucho gusto, venciendo a su contrincante republicano Mitt Romney. Obama ahora tiene por delante la reforma migratoria. Precisamente fueron los migrantes quienes parecen haberle dado el triunfo definitivo a este señor. Pues ojalá que sepa ser agradecido el morenazo y que finalmente reconozca los derechos de todos aquellos pues que con su fuerza de trabajo han colocado a los Estados Unidos como la primera potencia mundial. Lo que es nomás, o sea, sin tanto mojado que cobra poquito, los gringos no estarían viviendo en esa méndiga opulencia que viven como sociedad. Y que los tiene gordos, como vacas. Bueno, bueno, eso no está tan mal, porque hay unas señoras así como de 300 kilos. Ah, no sabes qué guapas se ven en sus bikinis hasta. Uy, no, sí, guapísimas, se han de ver guapísimas. No, en serio, en serio, en serio. Porque además puedes guardar tu cartera en sus lonjitas y así. El otro día vi unas fotos en internet. Ya, ya, por favor, ¿qué noticia sigue? Bueno, en el número 5 tenemos las elecciones acá en México que trajeron de regreso al PRI este partido político que gobernó durante más de 70 años y que fue derrotado por el entonces panista Vicente Fox. Solo 12 años después y tras la pésima administración de Felipe de Jesús, el PRI regresó a Los Pinos para gobernar otros 6 añitos más por lo pronto. La elección de este año dejó claro que los mexicanos humanos son bastante conservadores y que hacen caso a aquel dicho, el que dice, más vale, malo conocido, que bueno, por conocer, pues apenas hace 12 años, este, el regreso del PRI, la verdad, parecía algo imposible y apenas hoy, pues ya, ya, es toda una realidad, o sea, no puede ser. Sí, sí. Vamos a ir a un corte comercial, pero ya regresamos a mi corte informativo, su noticiero consentido. Oye, no, espérate, pero ni me dejaste comentar nada al respecto. No, no soy yo, son los comerciales, ya, ahí vienen los comerciales, ya. Ah, bueno, a los comerciales sí los puedo insultar. ¿No sabes qué regalar en esta temporada? Ven a la plaza, da la tecnología y comprueba con nuestros precios bajos que te alcanzan para súper regalos y sin gastar mucho como mi traje este que está bien padrísimo. Todo lo que quieras, las mejores marcas en telefonía, computación, electrónica, accesorios, consumibles y muchos más. Además, cuando visites la plaza, no olvides buscar a los duendes de la patrulla regaladora. Claro que sí, que van a estar repartiendo regalos y pete pesos. Se dice pete pesos. Para que ganes fantásticos premios como laptops, consolas de videojuegos, pantallas, iPads y celulares Galaxy. Sí, encuentra a los duendes y gana. Gracias a los precios bajos de la plaza de la tecnología, a todos nos alcanza para regalar. Visítanos y confirma por qué somos tu mejor opción en precio y calidad. Estamos en las 18 ciudades más importantes del país. Busca tu plaza más cercana en plazadelatecnología.com O sabes qué, ya sin dedos, mira, 10, no, bueno. Ya regresamos a mi corte informativo y seguimos en este conteo de las 12 noticias que más nos llamaron la atención en este 2012. En el número 4 tenemos la reforma laboral. Nos sorprende porque a todas luces los cambios impulsados por el presidente Felipe Calderón en un principio fueron absolutamente repudiados por los demás políticos nacionales, pero poquito a poco. Y de manera silenciosa, todo empezó a avanzar. Y cuando los mexicanos se dieron cuenta, ya se había promulgado la nueva ley. Los beneficios resultaron ser más para los patrones y dueños que para la fuerza de trabajo. Pero pues aún así, como si a nadie le importara ganar por hora, ser subcontratado y perder derechos laborales, la reforma pasó sin mayores obstáculos. Llama la atención que los trabajadores no sepan o no quieran ni saber cómo fue que se las aplicaron. Ahora sí que, como digo, hay gasido, como hay gasido. Ya ni la burla perdona, soy de veras. Bueno, pues es que la neta sí, mi simi, o sea, si a ellos que son los afectados les vale, pues a nosotros que somos extraterrestres nos vale más, nos vale un kilo de... Ya, ya, ya. Y la verdad sí, la verdad sí. Y en el número tres tenemos la toma de protesta de Enrique Peña Nieto que ocasionó disturbios en las calles y una gran polémica alrededor de los presos que fueron a la cárcel por andarse manifestando en las calles con destrozos y violencia. Resulta que el primero de diciembre, mientras tomaba protesta el nuevo presidente de México, con mucha pompa muy elegante, muchas personas salieron a las calles a manifestar su desacuerdo, pero entre los manifestantes de siempre hubo grupos de personas que lanzaron petardos, bombas molotov e hicieron toda clase de destrozos en hoteles, comercios y restaurantes. La policía después ya detuvo a casi 100 personas y ahora pues la queja es que agarraron a muchos inocentes, gente que aleja que pues yo nomás iba pasando y andaba grabando con mi celular y andaba tratando de defender a algunos chavos, según ellos del trato rudo de los granaderos. En fin, la cosa es que hay duda, ¿no? Si los manifestantes violentos son grupos de choque del mismo gobierno o son grupos de manifestantes violentos, pero legítimos, por decir así. La polémica no ha terminado y seguro seguirá dando mucho de qué hablar en este próximo año. Le tendremos la información. En el número dos tenemos a Julia Orayen, la famosísima edecán del debate que logró convertirse en la noticia internacional más sonada del proceso electoral del 2012, por encima de todas las propuestas o de los escándalos de cualquiera de los candidatos. Nos sorprende mucho que a los mexicanos en realidad la política les vale un cacahuate. Lo que realmente les importa siempre es algo así, un gran escote, una falta muy pequeña, un partido de fútbol o cualquier frivolidad que se atraviese en el momento indicado. Podrá parecer una frivolidad de nuestra parte que pongamos el asunto de la edecán del debate en el número dos del conteo, pero pues a nosotros nos impresiona mucho que su nivel de debate y discusión siempre esté en estas cosas y no en lo verdaderamente importante. Así es, mi querido viejecillo, y hemos llegado al número uno de este conteo. ¿Cuál es? ¿Te parece al que tenía el tío Gamboín? Bueno, pues antes de eso te voy a preguntar algo, mi querido corazón alegre. ¿Cuál crees que es la noticia que más le impactó a los humanos mexicanos en este año 2012? ¿Cuál? Pues para responder esa pregunta se encuentra aquí con nosotros mi compañero Mónico Besares, chimpanzón. Cuéntame las noticias del 2012, ven y cuéntame, hay esas noticias, cuéntame, las noticias del 2012, que ya no me entero de nada, porque está enamorado. Es que tengo mi pelo bien larguísimo como la lucerito. ¡Ah, fíjate, qué bonito! ¿Puedes ya por favor ponerte a trabajar? Pues mi querido Simón, salí a las calles a preguntarle a estos méndigos humanos, pues ¿cuáles eran las noticias más importantes para ellos? Y esto fue lo que me contestaron los méndigos, mira. Dos preguntas traigo para usted. Híjole, que no sean muy difíciles. ¿Cuál ha sido la noticia o las noticias que más te han llamado la atención o que más recuerdas en este 2012? Ya sea en México o en el mundo. O sea, que digas, hijo, esto estuvo grueso o esto marcó algo en mí en el 2012. Las elecciones. Son muchas las noticias. Que México por fin le pudo ganar a un equipo, Brasil. La cantidad de asaltos y robos que hay, que ya pasa de los miles. Bueno, muchas cosas así de clima o cosas de huracanes, cosas así. Híjole, se encambe la precedente. La actitud que tomamos algunos mexicanos ante este evento, tanto negativo como positivo. Por ejemplo, en Brasil ahora hay lluvias así muy fuertes. No hay huracanes, pero hay vientos muy fuertes que antes no, no había. Que la América haya ganado. Ya la voy a la América. Si la América no gana nada. No, sí ganó. Durante el año, el 2012 sí ganó la América. No, sí tiene razón. ¿A qué equipo le vas? La América. Que no hay seguridad absoluta. Ya no es como antes, ¿verdad? Antes, sí. Podríamos dejar a los niños en la baqueta, no pasaba nada. Creo que las manifestaciones que han habido últimamente, cómo se ha movilizado la gente y todas estas cosas que han pasado últimamente, creo que sí me llamó muchísimo la atención. El balazo a Cabañas. Yo tiene como dos años lo de Cabañas. Pues ahí me quedé yo. Mi corte informativo, espectacular. Esas barbera. Lo de ahorita de Peña Nieto. La toma de poder. Sí, claro. ¿Alguna noticia que crean que haya sido importante en este año? El del domingo 2 de diciembre del 2012, la firma del pacto. Pues los desastres, ¿no? Los desastres naturales que ganó Peña Nieto. Pues tanta desgracia natural. El cambio de poder. Él es el lechero. Él es el que es el papá de muchos hijos que andan por ahí que dicen, ¿verdad? Así es lo que dice el dicho. Algo que del 2012 le haya dejado. Por ejemplo, el incremento del huevo, ¿no? Y sobre todo porque las clases bien necesitadas, ¿no? La elección. El regreso del PRI. Pues como pueden ver mi querido Simeón, pues esto fue lo que opinaron los bendigos mexicanos y informó para todos ustedes. ¡Marco! ¡Au! ¡Papiripau! ¡Cuéntame! Ya, ni tu apellido ya. ¡Chimpanzón! Pues a mí me vale. A mí me vale lo que opinen los humanos mexicanos. Yo quiero saber cuál es la noticia que más llamó la atención en el público. Allá, en mi con... Ah, pues en el número uno tenemos la reelección del Vester Gordillo como líder del sindicato de los maestros, ¿verdad? La verdad es que más allá de todas las cosas absurdas que le han pasado a este méndigo país, la reelección de la guapichima Elvita es como para aventar la toalla. Si lo que se quiere es entender el proceder de estos humanos, este... Bueno, felicidades, felicidades a la maestra y a todos los humanos que tuvieron que ver para que la chula maestra se quede otros seis añitos ahí en el poder del sindicato que además pues implica muchas otras cosas. Bueno, pues qué decepción. La verdad, yo pensé que iba a ser lo de Palestina o el tiroteo en la película de Batman, la crisis económica de Europa, este... la crisis del huevo, la ley sopa. No, pues no, pues no. Al público en mi con lo que más le sorprendió fue esto, lo del Vita. Y es que además de poderosa, pues es muy bella, muy hermosa. O sea, allá en mi con es el símbolo sexual de moda, ya calendario sacaron del vestido. Vamos a tener que despedir este programa agradeciéndole su atención y deseándole que este año todos sus deseos y propósitos no se cumplan. Que los cumpla usted, trabaje por ellos. Nos despedimos no sin antes invitarlo a que nos acompañe en la siguiente edición de mi corte informativo. El único noticiero del planeta que transmite a otro planeta. Buenas noches, buenos días. Oye, también faltó lo de los implantes de silicón, esos tóxicos, ¿te acuerdas? Que se les reventaban las... Ah, se estuvo malísimo. Sí. Qué bueno que no lo incluyeron. Oye, bueno, ¿y qué tal lo de Mega Upload? Lo de Mega Upload, ay, pura paja. Ah, lo del parque ese que se llamaba como la actriz de las telenovelas, la que ahora es... Ya, cállate, 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 ¿no ves cómo están las cosas? Tú sigues de hocicón. Ah, es que siempre me censuran, me caen de... O sea, yo tengo ganas de que la gente, pues, se informe que sean mal... Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!